Tras comentarios en contra de Nicola, ahora los seguidores de la Casa de los Famosos piden la salida de Sergio Mayer. Tal parece que Sergio desató la furia de los seguidores de la Casa de los Famosos México, tras insistir que Nicola siempre ha sido un infiltrado en el Team Infierno, al asegurar que tiene un pacto con Jorge Loza. El viernes por la tarde, el hashtag fuera Sergio dominó la tendencia, pues Mayer era señalado por estar intentando manipular al resto de los habitantes del Infierno y acusarlo de querer separar a Nicola de Wendy, quienes hasta este momento han hecho una gran amistad dentro del reality y que afuera ha encantado a los seguidores del programa. Incluso este momento logró quebrar a Nicola, al grado de golpear una de las puertas y ponerse a llorar por la presión que está viviendo dentro de la casa, pues también tuvo una discusión con Wendy, el cual hizo que sus emociones explotaran aún más. Y es que el actor y presentador peruano ha conseguido un gran número de seguidores, incluso se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final. Pues recordemos que tanto Nicola como Sergio y Apio están en riesgo de eliminación y uno de ellos será el eliminado de la siguiente gala del domingo 23 de julio. Uno de ellos se convertirá en el primer habitante del Team Infierno en salir de la casa. Por lo que ahora y luego de que Sergio lanzara fuertes comentarios en contra de Nicola, acusándolo con Wendy, Apio y Emilio de ser el enemigo del Team Infierno, los seguidores de la casa de los famosos quieren que sea el político mexicano el próximo en abandonar el reality. Y más aún, pues luego de los comentarios de Sergio Mayer y de la actitud del resto de los habitantes del Infierno, Nicola sufrió un ataque de ansiedad por la tensión a la que lo expusieron. Tanto fue así que Jorge corrió a su auxilio. El líder actual de la casa le dijo a Nicola que aunque fueran de equipos contrarios, iba a hacer lo posible por ayudarlo, mientras sus compañeros del Team Infierno no hicieron nada más que crear situaciones incómodas, mostrando constantemente la desconfianza hacia él.